¡Vamos! 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 ¡El enemigo detectado en mí! ¡Estás fuera! ¡Juan Chiars! Último jugador en pie. ¡Cuidado con los ojos! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Cuidado con los ojos! ¡Vamos! ¡Contrastar el caído en el! Último jugador en pie. ¡Cortando su misión! ¡Cuidado! ¡Mueve! ¡Cuidado! ¡Suelta en B! ¡Tres salvos! ¡Fue pasando! ¡Van a temblar! ¡Vila en nada! ¿Hay alguien o no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fortaspide caído en alto! ¡Vila en nada! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Apenas bailí con él! ¡Hahaha! ¡Die! ¡One enemigo remaining! ¡Defe! ¡Kia! ¡Flo! ¡Spike down, mid! ¡Fuerto, post! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!